El gobierno cubano elevó a 46 la cifra de fallecidos en la explosión del hotel Saratoga de La Habana hace una semana. El Ministerio de Salud Pública, Minsap, incorpora la muerte de una de las personas que se encontraba ingresada desde el accidente. Este jueves se dieron por concluidas las tareas de rescate entre los escombros del sótano del hotel, con el hallazgo del cuerpo de la última persona que aparecía registrada como desaparecida. El número de lesionados se mantiene en 99, de los cuales 13 se encuentran hospitalizados y 40 han recibido el alta médica. Todos los muertos por la explosión son cubanos, incluidos cuatro menores de edad y una embarazada, excepto una joven turista española, Cristina López Cerón Ugarte, cuyas cenizas ya han sido repatriadas a su país. El gobierno cubano asegura que la causa del accidente fue un escape de gas cuando un camión cisterna de gas licuado, estaba recargando un depósito en los bajos del establecimiento.